Me hace recordar una cosa que yo escribí hace mucho tiempo hablando de los marinos en una cosa que decía que como noto no sonido una campana sonando todos vuelven a su nido y sus lenguas van aquietando rutinario movimiento tan solo se escucha el viento y nada queda por decir de aquel que supo venir del mar y que al mar ha vuelto silencio sobre la aldea y sin que nadie lo vea en la penumbra un muchacho se va a ver a los borrachos que emborrachan la taberna se oyen historias de pesca, de mares, de pescadores y de todos los rincones los recuerdos van saliendo borrachos y anguideciendo la música dice ausente ni siquiera el aguardiente puede borrar su presencia mientras tanto la campana mañana será mañana otro mar otro destino otro guardiente, otro vino y otro que se irá sin vuelo golpea su lengua muerta y se hace imposible de olvido atención que estoy llorando, lloro pues murió un marino para usted para ustedes, de verdad que mejor manera de agradecer muchísimas gracias 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 gracias